En más noticias, el jefe de la fracción de Arena, Alberto Romero, se reunió en Casa Presidencial con el secretario técnico, Roberto Lorenzana, para dialogar una serie de temas relacionados a la mesa fiscal. Escuche. Entonces yo le pedí al secretario técnico de que se bajaran el tono de las declaraciones. Creemos que no es prudente para el país seguir en ese estilo. Luego, informarles de que quedamos que las mesas, tanto la fiscal, la económica y la de café, comiencen a trabajar la próxima semana, el día martes. Tocamos también el tema del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral.